¿Sensaciones del partido? Bueno, las sensaciones que creo que nos hemos complicado nosotros mismos en un partido controlado, que hemos generado mucho. La primera parte era para sentenciar ya al partido y no lo hemos hecho. A partir de 0-2 creo que ellos se han venido más arriba, nos han presionado alto y un error nuestro, hemos regalado un córner que nos ha significado a partir de ahí sufrir un poco más de la cuenta. Creo que errores nuestros otra vez nos han significado sufrir más de lo normal, pero objetivo cumplido, estamos en octavos y en eso estamos contentos. Mañana sorteo, vamos a ver qué nos depara la Copa. ¿Se ha sufrido más de lo que quizá hubierais imaginado? ¿Se ha complicado más de lo que tenías en mente? Sí, y además viendo el partido hasta 0-2 creo que no hemos sufrido, hemos controlado, hemos dominado, hemos generado muchas y era para sentenciar antes, ¿no? Y hemos sufrido de más, sí, sí. A partir de ahora, ¿cómo ves al equipo para las nuevas eliminatorias que lleguen? Bueno, vamos a esperar el sorteo mañana, nos hace mucha ilusión esta Copa. El año pasado estuvimos a las puertas de la final y nos gustaría jugar esa final. Gracias. El Barça la temporada pasada, os acordaréis, quedó eliminado frente al Madrid, victoria o en ese caso derrota dolorosa, porque el Barça perdió en el Camp Nou por goleada 0-4, si no recuerdo mal, o 1-4. Y la verdad es que, bueno, quedó fuera de esa final que iba a jugar contra Osasuna, pero al final fue el Real Madrid, un Barça que le hace ilusión como dice Xavi esta Copa. Pero, otra vez, fijaros que las declaraciones de Xavi son un día más en la oficina, como se conoce habitualmente. Es decir, acaba el partido, Xavi reconociendo errores, errores que han costado caro al Barça en cuanto al sufrimiento, en cuanto al saco del sufrimiento, no en cuanto al resultado final, porque el Barça ha conseguido sacar el partido. Pero la pregunta es, esos errores, si se cometen contra equipos de la parte alta, te va a servir, sin ir más lejos, el Barça acabó perdiendo contra el Girona, y la suerte, entre comillas, que tiene este FC Barcelona, si eso sigue así, es que en octavos de final, el rival que espera al Barça es un Nápoles que está francamente mal. No sé si seguís el calcio italiano, pero el Nápoles está muy mal, volvió a perder, quedó eliminado de la Copa la primera de cambio, y no tiene nada que ver con el Nápoles del año pasado, campeón de forma histórica del calcio. No tiene nada que ver con ese Nápoles, y es, entre comillas, la gran suerte, que te vas a encontrar a un equipo, si sigue igual hasta finales de febrero, que es cuando vuelve la Champions, dentro de un mes aproximadamente, un mes y medio, si te lo encuentras igual y tú has mejorado, tienes la opción real de llegar a cuartos de final de una competición como es la Champions. Por cierto, el Barça debería llegar, sobre todo también a nivel económico, porque está presupuestado, como cada año, llegar hasta al menos el escalón de cuartos de final, y ya que tienes la opción de conseguirlo después de dos temporadas quedando fuera en la fase de grupos y también a la primera de cambio prácticamente quedar eliminado en la Europa League, es muy importante que el Barça, por dinero, por prestigio y por honor, que llegue al menos al escalón de cuartos de final de Champions, que a partir de entonces, a diferencia de octavos, es un sorteo puro. Te pueden tocar equipos de tu misma liga española, que en este caso los clasificados para octavos son el Real Madrid, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, con partidos complicados para cada uno de ellos. Y después, evidentemente, te puede tocar el Porto, que es el equipo que te tocó en la fase de grupos y que no te pudo tocar al principio porque por sorteo no se puede. Pero veremos qué es lo que pasa en estos octavos de final de Champions, que queda muchísimo. De momento, este sorteo de Copa del Rey, que va a escoger un rival para el FC Barcelona, veremos qué suerte le depara al Barça y a todos son equipos muy complicados porque en principio solo va a quedar un segunda división y un posible primera ref, que es el Unionistas de Salamanca, si consigue ganar este partido, estos minutos que le quedan pendientes frente al Villarreal. Tienen que disputarse porque hubo un apagón en el plantío, perdón, en el campo del Salamanca y veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, en principio al Barça le va a tocar normalmente, o se presume que sea un equipo de primera división, el Barça va a por esta Copa. Son partidos que en principio le pueden ir mejor al FC Barcelona porque son competiciones cortas. La Copa del Rey, partido único hasta semifinales y la Supercopa de España estás a dos partiditos de conseguir un título. Así que, paciencia y esperanza. De momento Xavi lleva dos temporadas y media en el FC Barcelona y de momento lleva dos títulos que, por qué no, por qué no, podrían ser más esta temporada. Hay cuatro en juego. ¡Qué emoción! Da la sensación, un poco esperamos a este Barça como la ilusión de la lotería de Navidad. Es complicada, pero si juegas puede tocarte. Y al Barça, de momento le pueden tocar cuatro títulos. Cuatro títulos, pero evidentemente estamos siendo muy optimistas porque hay equipos que están jugando mejor y están siendo más regulares como el Real Madrid y el Girona en Liga, entre otros equipos.